Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás Aquí estoy yo con un beso quemándome en los labios Es para ti, puede tu vida cambiar, déjame entrar Te pido al sol que una estrella azul viaje hasta ti y te enamore en su luz Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón, llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor, no temas yo te cuidaré Solo acérdame Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento Y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad serán de verdad Quiero ser yo el que despierte en ti un nuevo sentimiento Y te enseña a creer, a entregarte otra vez sin medir los abrazos que dé Y te pido a Dios lo que te inspira a Dios para decir lo que tú esperas oír de mí Aquí estoy yo, abriéndote mi corazón, llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor, no temas yo te cuidaré Solo acérdame Solo acérdame Córra occurcerá Cerrándole el paso al dolor, no temas yo te pardon tener Só acérdame Córra 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 Son